Así es la vida Con quien no se lo merece Con las relitas para bailar Con las relitas para gozar Con las relitas para bailar ¡Eso! Me dejaste estar solita Cuando más yo te quería Cuando más yo te amaba Te alejaste de mi lado Sin pensar una vez más Voy a llorar Sin pensar una vez más Voy a sufrir Mi destino es así ¿Qué puedo hacer? Te deseo lo mejor Y soy feliz Me ilusionaste, mi amor Maldito traicionero Dime, dime ¿Qué te fallé? ¿Por qué? Y grabando con estudios Dulzura Producciones En Cochabamba, Bolivia Vamos, vamos Vamos Ya dejaste estar solita Cuando más yo te quería Cuando más yo te amaba Ya dejaste de mi lado Sin pensar una vez más Sin pensar una vez más Voy a llorar Sin pensar una vez más Voy a sufrir Mi destino es así Mi destino es así ¿Qué puedo hacer? Puede ser lo mejor Y se fue 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 Y en el marco musical Wilke Wilke Sandro Marcelo Marcelo Nos vamos bailando Con toda Bolivia Sin pensar una vez más Sin pensar una vez más Voy a llorar Sin pensar una vez más Voy a sufrir Mi destino es así ¿Qué puedo hacer? Puede ser lo mejor Y ser feliz Saludos a la familia Mamani En especial al señor Severino Y señora En Cochabamba Bolivia Pero cómo lo bailan Pero cómo lo gozan Así, 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 así Nos vamos Pero volveremos Con más fuerza Que nunca Las relitas Solo para ti Solo para ti Solo para ti Si no ¡Gracias!